Oye, ¿lo vas a subir también? No, no, para tenerlo Ah, te dije que, o sea, agarré el balón y empecé a conducir, escuché que el hombre gritó, lleva, lleva Leo Leo fue el que te dijo, lleva, lleva ¿Eh? Oíste la voz de Leo que te gritaba, llévala, llévala No, no, o sea, ya después miré el video y escuché que decía, lleva, llévalo y ya no sé qué Pero yo no escuché cuando estaba ahí, no escuché ni a nadie, no escuché a nadie, nadie Y luego, o sea, la llevaba y sentí que no tenía nadie de marca, como que estaba entrenando yo sola Como si tenía todo el campo yo solita Y o sea, la llevé, la llevé y miré las defensas súper lejos No mi línea, mi delantera, ni mi otro, porque creo que estaba, Tania creo que estaba abierta Una estaba abierta para que él se la podía haber dado Pero no vi nada, o sea, y nomás tiré Y ni siquiera fue como que esperé que bajara Solo fue como tiré y nomás lo miré en el de ese Y ya fue cuando empecé a sentar como el chavo del ocho, no sé como qué, brinqué Y ya fue, todos me hicieron bolita Ni me miran las fotos, ¿verdad? No te miras Y ya después, nadie de que, este, gritándome un montón de cosas Y ya se queda en el suelo esperando que la abrace Y ahí llego yo y ya nomás la abrazo Qué suave ¿Y la, y la pollito? ¿O no oía su voz? Sí, pues, no, no escuché nada Solo ya está después Me dijo Bianca que empezó a llorar ¿Quién? Y pues Tania, ¿eh? ¿Quién empezó a llorar? Bianca me dijo que empezó a llorar ¿Pollito o Bianca? ¿Eh? ¿Pollito o Bianca lloró? Bianca ¿Bianca lloró? Bianca, sí, me dijo que empezó a llorar ¿Por qué? Y también Sofía dijo, cuando lo metiste empecé, empecé de que mis lágrimas se me vayan a salir Y ya después, Kenia, de que por tu abuelita y las bendiciones que te dio, no manches, no sé qué Kenia diciéndome Y ya en cuanto se acabó, pues entraron las de la banca Y nos traíamos a Carrilla de que sí, somos la banca, no sé qué Amanda, Amber, bien locas nosotras Y luego dice Amanda que cuando metió el gol empezó a decir She's one of us O sea que, dijo, ella es una de nosotros, ella es una de nosotros O sea, una de la banca Y empezó a gritar Y luego, y así todas, haciéndome, no me dejaban, me tumbaron y me volvieron a tumbar Y todas bien felices Sí, bien suave Entonces, que no manches, tu golazo ¿Viste que te estabas siguiendo una cámara? Encimosa Sí, no me dejaban en paz ¿Le dos cacheteados? Me lo traía así A ver, me movía Sí Y hasta que le hice, oh, no sé qué, y todo me siguió Qué suave, ¿verdad? No sé, no ¿Qué, Flaca, qué le dices a tú? Me acordaba de mi gol, o sea, me acordé que lo tiré Y con dónde cayó Pero no me acordaba de dónde, desde dónde le tiré Me dijo, Nay, es que no manches, fue casi en el círculo Y yo, sí, o sea, como que no miré dónde estaba ¿Sí te bloqueaste entonces de la emoción? Ajá, fue como gol Y empecé a brincar, no sé cómo, ni conmigo, Nay, ni coordinabas, no sé qué Y yo me retaba de risa Oye Y hubo un ratito en el que, creo que hubo un tiro de aquel lado O sea, a nuestro favor Y yo no quería ir, yo me quería quedar ahí nomás en la mamá de cancha Y me dijo, pero pues estaba Nay y Murillo Y me dijo, y yo estaba así como preocupada pensando Voy, no voy, me quedo, me quedo Pero por lo mismo del gol Y luego Nay me dijo Créetela, no sé qué, sí fue un pinche golazo Y ya me empecé a reír Y yo, bueno, y ya voy para allá Flaca, ¿y qué le dices a tu abuelita cuando volteas para arriba? Porque se mira como que hablas ¿Qué le dices? Nomás le dije que la tenía como presente Como en los juegos Sentía como, no sé, algo raro No raro, pero Porque siempre oro Siempre oro antes de Orábamos todos en el círculo Y ya después yo me siento y lloro Y pues le digo a mi abuelita Le dedico a mi tía Chubi, a todos Ahorita Consuelo Y les empiezo a, de que apoyen Me dicen que están en primera fila No sé qué, echándome porras Este, yo sí, pero O sea, empecé yo sola Y cuando metí el gol O sea, que empecé a estar así, no sé cómo Yo empecé a hablar O sea, empecé como mi mente de que Este, gracias Yo sé que esto fue por usted Siento que usted estaba a un ladito de mí Fue la que me dio la tranquilidad Como para tirar O sea, estaba pensando un montón de cosas Y ya Ya cuando hago así Le digo, o sea, se lo dedico Y digo Este Por el festejo que va a tener usted en el cielo Y ya nada más La hago así Qué curada Qué suave Y luego te grabaron Salió, casi sales en pocas fotos Pero esa sale bien suave Apuntando al cielo Sí, porque sale así, ¿no? Sí Sí, porque lo hago así Y luego le, o sea Ya cuando le dije eso De que por el festejo que hace Que usted tiene allá en el cielo Y al, de que la amo Y agar Qué lindulic Qué lindulic Qué lindulic Qué lindulic